Sean bienvenidos a otro video de South Latinoamérica. En esta oportunidad nos complace presentarles nuestro último receptor GNSS, receptor más moderno que estamos comercializando y se trata del Galaxy G3. Es un equipo bastante portátil, totalmente portátil diría yo, y con características realmente sorprendentes. Dentro de las características de rastreo satelital, podemos comentarles que tiene un board GNSS de 1598 canales, capaz de rastrear todas las constelaciones GNSS disponibles a nivel global, esto quiere decir GPS, GLONASS, Galileo y Beidou, y también permite recibir todas las observables que transmiten estos satélites, no solamente en la actualidad, sino también en el futuro, dado que los satélites de tercera generación de Beidou lanzarán una nueva señal, al igual que otras modernizaciones del resto de las constelaciones. Es un receptor que por su tamaño, tan solo cuenta con 790 gramos de peso, tiene una batería incorporada de 6800 mAh, y como podemos ver en su parte inferior, tiene tres puertos, que vamos a explicarlo cada uno de ellos. El primero es para realizar la carga y descarga de información, también para realizar la carga de la batería, es un puerto USB tipo C. Es muy importante destacar que este equipo puede trabajar con un power bank, y si ese power bank tiene el protocolo PD de carga rápida, podría cargar la batería interna. También vemos el puerto LEMO, al cual estamos acostumbrados, con el cual nosotros podemos conectar un radio externo o una batería externa. Y por último tenemos el puerto con el terminal para la conexión de la antena UHF. Fíjense que su tamaño es muy pequeño, vamos a compararlo con un G1 Plus que tenemos acá, y fíjense que el tamaño es prácticamente la mitad que el G1 Plus. Dentro de las características de construcción, podemos ver que lo que es la distancia desde el ARP, que es la parte baja del equipo, hasta el centro de fase L1, tenemos que es de 77.6 milímetros, y hasta L2 es de 82.4 milímetros. Dentro de características resaltantes, solamente tiene un solo botón, que es el que utilizamos para encender o apagar, y a través de él también podemos cambiar los modos de trabajo. Tiene un LED para ver la cantidad de satélites que está rastreando y siguiendo la señal, el LED para lo que es el data link, para ver si está recibiendo datos de corrección, el LED para lo que sería la comunicación Bluetooth y el LED para saber la cantidad de energía que queda en restante. Los invito a que nos acompañen a revisar el rastreo de este equipo en la ciudad de Bogotá. Estamos en la azotea de un edificio donde vamos a poner a rastrear el equipo, para que ustedes vean la cantidad de satélites que toma, y digamos la potencia y el performance que tiene el Power GNSS de 1598 canales. Es un receptor sumamente portable, puede ser cargado prácticamente en cualquier lado, y también trabajar con un powerbank. Los invito a que vean los siguientes videos para que vean la comparación y todas las pruebas que vamos a realizar con este nuevo caballo de batalla de South Surveillance Mapping, que es el Galaxy G3.